Gracias, muchas gracias, gracias por estar aquí apoyando al potro al fío, ¿vale? Muchas gracias. Cuídete mucho, bendiciones. Cristian, buenas tardes, ¿cómo va a ser? Bastante bien, ya estoy empezando a apoyar casi al 100%, ya nada más traigo una muleta, es cuestión de 5 o 7 días donde ya puedo apoyar normalmente. Y ya aparte, ¿cómo estás? ¿Qué sigue en esa parte? El trabajo de fuerza, tanto en ligamentos, en los tobillos, en la pierna en general, el equilibrio, todo eso, para que después venga la otra etapa de empezar a tocar la pierna. Oye, Cristian, tú como atlantista, 100% lo que está pasando ahora con la clausura del estadio, o sea, de los deportes, ¿cómo te deja? Sí, sí, es de nosotros triste, ¿no? Él no puede estar con nuestra afición en el último partido, pero bueno, hay que adaptarnos a las circunstancias, así lo ha hecho Atlante durante muchísimos años, y estamos ahí peleando. Entonces, hoy acaba el torneo regular, y obtuvimos el primer lugar. Entonces, creo que el equipo se lo merece por lo que trabajó, por todo lo que ha aguantado, y pensar en el campeonato. ¿La directiva ya ha planteado con ustedes acerca de dónde van a estar jugando en la Liga? No, no nos han dicho nada, la verdad. Ahorita, básicamente era el partido, y tenemos que esperar noticias también con ustedes. Gracias. Gracias.